La lucha contra el coronavirus sigue, porque el mundo aún no se libra de él. Todos queremos volver a almorzar con toda la familia reunida a celebrar los cumpleaños, pero debemos tener paciencia y esperar un poco más. El virus se comporta de formas extrañas y cambia todo el tiempo. Por eso, si quieres a tu familia, no baja esta guardia. En Barranquilla y en el Atlántico, todos estamos haciendo la tarea. Autoridades, gobierno, instituciones educativas y las empresas. Pero nos toca cuidarnos más y respetar las medidas. Lleva a vacunar a los mayores de la familia, pero recuerda que no queda inmune inmediatamente. Mientras avanzamos, cuídate y cuida a los tuyos. Evita hacer visitas y reuniones con familiares y amigos. No te confíes. Y si debes salir, usa siempre el tapabocas, cubriendo nariz y boca. Siempre. Mantén dos metros de distancia con otras personas, especialmente cuando comen. Si utilizamos la técnica adecuada al lavarnos las manos y de manera frecuente con agua y jabón, evitamos el contagio. Sigue las recomendaciones de los profesionales de la salud. Y no te promediques. Aíslate si estás infectado o has estado en contacto con alguien positivo. Y deja de creer en las noticias falsas y cadenas de WhatsApp que hacen daño. Consulta siempre fuentes oficiales. La información vence al miedo. En el Atlántico y en Barranquilla somos un solo equipo. Un equipo que elige la vida.